¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué pasa? ¡Se va! Sigue ¡Me pasa! ¡Polla! ¡Polla! ¡Con el juego! ¡Ponete! ¿Lónde está el ritmo especial para atrás? ¡Arriba, colgada! ¡No piensa en los tres pegados! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Aquí, aquí, aquí No le miro, no le miro Más arriba, Juanma Aquí, aquí, Juanma, aquí ya presionando Cerca de Lucas, cállate de aquí Ayuda, coge a alguien Juanma, ayuda Juanma, ya, sitio Fuera de ahí ¿Cuándo quites, cuándo quites, cuándo quites, cuándo quites, vale? Pepe, hacia adelante ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me lío, Andri, me lío Menos toque y más alto ¡Allí! Cierro, cierro, cierro ¡Más despierto, eh! ¡Va, fuerte! ¡Qué bien, Juan! ¡Los brazos, Arby! ¡Va, María! ¡Me aperte, fuerte! ¡Muy bien, María! ¡Fuera de ahí! ¡¿Qué hago la leche?! ¡Bájala! Un balón. ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Gol, gol, gol! ¡Bien! ¡La cueva es el galón! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Gol, gol! ¡Lleva! ¡Acaña! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Va, Félix, voy! ¡No nos dé la vuelta! ¡Que no, que no! ¡Otro fue! ¡Enorme! ¡Enorme, Jaime! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Ahí atento, eh! ¡Va, maliña a medio! ¡Va, maliña a medio! ¡Va, maliña a medio! ¡Pepe, Diego! ¡Depárate, Ejea! ¡Venga! ¡Sigue, sigue! ¡Arvin! 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 ¡Venga, recupera! ¡Venga, recupera! ¡Felix! ¡A dos toques, por favor! ¡Dime qué pasa lo mismo! ¡Venga, a dos toques! ¡Fuera! ¡Ah, no! ¡A dos toques, por favor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¿Quién va? ¡Aquí va a tirar! ¡Ya, Leo! ¡Y todo goleo! ¡Tapo! ¡Ojo al bote! ¡Eso llega! ¡Optente atento! ¡Ahí te va! ¡Aruz! ¡Aruz! Están mirando, ¿no? ¡En medio campo! ¡Vamos! ¡No tienes garante! ¡Voy del paseo! ¡No voy a contar nada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bol! ¡Bol! ¡Hable Cajamín! ¡Hante! ¡Bien! ¡Ahí se juega! ¡Bol! ¡Bol! ¡Está sin mirar! y de ahora para volver y medio campo despertamos despertamos vuelvo vuelvo sale no tapa tapa venga larga a Rubén hay que echarse las largas a Rubén ahí no va a cortar nada otro solo dejamos que voy a medio no porque estoy tranquilo y relajado vuelta 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 y abajo el centro Leo un amarillo recibe solo vamos vamos ¿cuántos partidos tenemos que dar un voto? ¿cuántos partidos tenemos que dar un voto? antes que me regaláis si me quedo parado no vale para nada no puedo estar en línea con Alejandro bien línea vale bien Juan No puede estar en línea con Alejandro. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sigue, sigue! ¡Arrubes, sigue! ¡Eso es! ¡Venga, venga! ¡Arrubes, confía, que llegas! ¡No te pares! ¡Aperix, por banda! ¡Venga, otra! ¡Venga! ¡Otra! ¡Aperix, banda! ¡Calla atento! ¡Te llega! ¡Pola, cólgala! ¡Y corrala! ¡Venga, otra! ¡Venga, otra! ¡Mira, otra! ¡Sí! ¡No te apaño! ¡Apucar! ¡Tení hasta la lata! ¡Venga, otra! ¡Venga, otra! ¡Pola, otra! ¡Venga, otra! La marcas, ¿eh? A ver cómo estamos. Y entramos con ellos, ¿eh? No se me escapa. Y el despeje fuera. ¡Mil! ¡Entró rápido! ¡Mil! 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 ¡Fábio, Kuz' que llega ahí! ¡Mil! 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 Y ahí, esto es perfecto. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video